hoy entrevista exclusiva con el maón del gran y el verdadero el que le puse el nombre al programa con nosotros peter la la fama como te encuentras usamos bien que llegó el maduro del país a esta cabina aprende esta cabina de verdad el loco que prende toda la cabina en república dominicana que cuando el loco frena ibo tú sabes que lo que con el loco una pregunta y porque voceamos el día de hoy voceando o sea tú la introducción o sea por qué vocear porque tenemos energía si tú no comiste antes de venir un poco lo checaro es que tú estás hablando con un micrófono normal que no necesita es que si no comiste antes antes de tú subir antes de llegar pero la lámpara vino como muy sentimental hoy porque el hombre quemado sea del mundo nosotros lo sabemos todo bien todo bien gracias a papá dios todo marchando de una manera bacana gracias a dios el público siempre mantiene al loco en la palestra más de 13 años la palestra de 10 por ahí dando papaya dando papaya vamos a darle uno después de monkey blast salió mister la la fama que vamos a darle un poco de color a eso espérate tú viniste a reemplazar todo lo que hizo monkey blanc aquel entonces eres tú el que tiene la batuta que tenemos un que la gente estuvo miter blá el nuevo monkey blá yo soy la reencarnación de monkey blá y tú sabes que mayormente todos los influencers todos artistas tienen su su estilista una pregunta quién te viste quién te te pone ese marco estilo marco estilo el más duro del país el flow del marco estilo ese demasiado duro el mejor el mejor del país el que me brega lo que una pregunta como inversión de pelo y el trato del pelo como cuánto tú tienen inversión ese flow así como cuando cuando tú gaste el flow del pelo la rata vale cuarenta mil pesos que no hay par de pesos este quillo vale algunos tres millones como 50 mil dólares es que viví es tú déjame pega pega para cada mano la manito es guan esos son esos son esos son esos son que vamos por la gafas entonces cuando cuando tenemos en gafas en gafas en gafas en gafas hay una vaina eso de oro blanco lo del lado blanco de digo blanco no oro amarillo amarillo 18 nosotros siempre hemos sabido que tú eres un tipo que es muy caro realmente si lo negocio en la música como te está yendo negocio la música la música sí sí me está yendo excelente yo creo que en república cada tema que yo tiro tendencia de una vez le tiré la masacre amor esa tendencia se la metía al lado de la vez le tiré la masacre a a vaina a tendencia este loco como le llama a arcángel se la metía al lado de la vez sí 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 al lado de la del estaba número uno la mía estaba número dos pero la vez salió primero porque él me dejó afuera el concierto que me invitó la otra vez yo dije en el loco no es así no eso es que no le puede faltar el respeto no le puede faltar el respeto un artista como meterla no estoy de acuerdo con esa pregunta porque yo como que me perdí fue a moza o a moza la para a moza una prevemosa al público que me ama que me ama y que me sigue la para pero tengo que meter el blog que tengo que meter al blog que yo trabajo luego del fallecimiento de los queridos nuestro querido amado monkey black muy hermanito respeto y cariño ok cuánto dijo más tú tienes metido en la calle cuánto dijo tú tienes 13 años de carrera 13 años ha llenado ha llenado el multiuso de sabana perdida no 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 me he presentado casi la mayoría de vaina grande de este país permiso ha llenado ha llenado el felix sánchez lo ha llenado dos veces meter blanco el pabellón de bolívar seis veces los de relajo lo tiene el teo cruz lo tiene de relajo él solo sin invitado yo estoy trabajando para no cantar en discoteca ni nada de eso en un año tú va a ver al loco cantando en el olímpico cantando en el quiqueya cantando en el gran arena del cibao cantando en la baña en villa del mar eso es lo que yo veo y si dios quiere lo permite que no me tiren que no me tiren pero hay que ser consciente una pregunta y si una discoteca y si una discoteca en verdad necesita una figura del peso tuyo así cuánto tiene que buscar para que me te el bebé romo que sentame una hora a beber por una hora y el show una hora también lo mismo que dure un precio para beber rom y un precio punto el precio del show aquí en la capital son 150 mil y el de joe el deporte en el house no el de bebé romo eso mismo 80 mil 80 mil pero también le voy a decir esto a lo que me contrata pajo no me estén engañando después que yo estoy sentado pasame el micrófono y hacer un show sentado en la vaina yo no puedo hacer web para madia yo no lo puedo hacer para mí me diga huepa huevada la mami chula me digan huevada todos los tiguerones me digan huevada con tu presencia un poco de lo que es la música y todo eso yo creo que en música del medio del medio si hemos tenido una pareja o tu ha ligado con alguien del medio misión a un nombre yo voy a hablar la verdad que hay una rubia que de él espérate 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 vamos a escucharlo mira mira déjalo desarrollar no 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 espérate en la misma línea tú has sido siempre un tipo muy hermético en cuanto a tus parejas sí 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 tú sabes que te voy a buscar un problema por todo decir que te diste una mega diva no espérate espérate deja que se reoye una persona del medio que tú haya ligado o tú ha estado con ella lo que sea yo no quiero estar hablando yo cuando estoy con una mujer loco yo no la tiro para nada de eso dilo mencionamos el nombre de la verdad no lo inicial del nombre ya para que ahora tú comenzamos a buscar que no perdí el nombre del nombre de sí dilo señor el nombre una vainita con alessandra por eso fue una vainita entre nosotros y ya eso eso fue algo que pasó y vaina y entonces el problema entonces el problema tuyo como viene de alessandra no edique de música si la verdad si es por eso sí porque a mí me dolía me dolía como la trataba a ella y yo estando con eso ella te lo confesaba yo te lo decía eso es esa mujer alessandra una mujer muy cara tú que regalo caro tú le ha dado a ella lo que el regalo más caro la verdad esa mujer cuando tenga amor con los tigres ella no exige ni nada de eso ella es amor a ella lo que le gusta que la llevan a comer lado sí pero una pregunta todo llegado a pagar con vainitas y lo que ya no ha llegado a pagar un pagar de ese de esa guagua sí sí es lo que estoy diciendo que a ella no le gusta nada de eso ya lo que le gusta salir a comer dado y vaina con los tigres no tenía ni un peso cuando ella se terminaron ya terminaron con fuego pasado fue algo del pasado pero yo lo dije ya pero te queda tu sentimiento realmente a mí no me gusta hablar de mujeres ahora tiró para adelante también eso está mal lo que está haciendo no 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 a mí no me gusta hablar de mujer no pero él la tiró para la tira bonita agregada con un corazón blanco lindo la tiró para cariño realmente realmente me quillé con ustedes porque ustedes me obligaron a decir esto ande yo a mí no me gusta hablar de las mujeres no no llores a mí no me gusta hablar de las mujeres no no llores y realmente discúlpame alessandro discúlpame aquí que me tiene la verdad que tú la sigue amando ella sabe muy bien que lo que la molesta chequea lo que dice con el amante meter blanco sé de una relación amistosa que tiene con vin diesel y brappi qué tal tu relación con esos dos caballeros cómo te tratan esos tigres a ti con vin diesel ya yo no estoy haciendo mucho coro si ya estamos ahí tú sabes vin diesel lo que pasa porque le dije que me mete una película y el tipo me vendió sueño par de veces me vendió sueño y es loco algo que me encontré raro porque cuando llegó él está hablando con snoop 2 por cámara tú lo viste que le habrá pía y marca el número marco muy bien yo lo voy a juntar con barbón y ahora en semana sí 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 yo iba a mencionar a barbón y esa amistad mira nosotros yo iba a barbón y barbón y me llamo y me dijo loco es alquírate una villa para que nosotros hagamos un corito una vaina y él tiene una villa aquí sí pero él me dijo que quería otra una más grande porque vamos un coro con un par de chicas medio que invita el par de la televisión del medio pero no hace nada malo si no sé a que no 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 cuál está en la lista de la invitada cuál está en la lista de la invitada mami quinta mami que si ella está pipando el conejo pero hay que presentarse la pavés y le gusta pero él exige que se vea bien y yo no sé si una sorpresa que tú lo tiene el público o algo pero se rumora que tú vas a tener una participación en el concierto de carol g será verdad sí sí claro sí de que tú vas a abrir el concierto estamos hablando eso estamos negociando eso a mí me dijeron que aquí tú sabes que el programa hermano a los focos radio show tiene un vacío y dije que te lo ofrecieron y tú lo rechazas no lo he rechazado pero no me diga eso yo tengo he tenido desde que comenzó a los focos que comenzó con te lo hará fama que es una realidad claro antes que no habito estábamos con portada y vaina no nabil sabe nabil sabe que yo tuve primero con portada y vaina gustaron ahí y después llegó nabil y siempre hemos estado yo ya los focos tenemos una amistad vieja de muchos años yo era vecino a los focos a los focos se empregó primero después no me llevaba ni matado el programa después me llevo como artista porque me pegué con el mister y después de ahí fallar el vio el auge del loco y me llevaba todos los días todavía siguen todavía sigue generando el mister el mister y de por vida eso de por vida mi hermano tiene 200 millones de views y este año fue que mensual mensual mira mira mensuales que paga no eso como cada tres meses y te mandan esos cuartos como cuando te llegan a ti cada tres meses porque a mí lo que me toca un cinco por ciento dos millones iguales como dos millones de pesos a mí mensual me llega a los primeros yo no cobré mucho cuartos porque yo no estaba registrado a los segundos y a los segundos y a los segundos no había como pagarme después yo reclamé perdí más de 50 mil dólares guau mucho dinero eso después yo me registré nítido y yo vengo cobrando como cuatro mil dólares mensuales porque somos de artista cada tres meses cuánto artista son déjame ver lo mucho cómo se dio esa colaboración con esa persona yo estaba en telemicro cantando ya tú sabes yo voy y randy estaban ahí yo era un concurso yo estaba ahí cantando pues yo bajé de la vaina y yo y ellos me vieron por el camerino y yo bajé al camerino y me dijeron mierda papi le metiste durísimo le metiste cabrón para mí tú eres el mejor de aquí mira esta producción va a salir ahora el cualquiera de esos temas vamos a hacer el remy vamos a hacer el remy era el funeral de la canoa pero ya tenía el vídeo cantamos un poquito y yo le dije espérate espérate yo le dije vamos a meter a doblete y el croire que son los del momento ahora mismo vamos a darle que tú eres que sabe se lo enseñé al hermano mío era el funeral de la canoa el mijo no vamos a hacer ese porque si ya tiene el vídeo después no le vamos a hacer el vídeo vamos a hacer ese y míster que se oye durísimo y no tiene vídeo y le dimos a ese se fueron por ahí duraron como un año con la canción nosotros nos olvidamos cantamos un poquito y de repente nos llamaron claro que vamos para allá hacer el vídeo de la vuelta ya nosotros no hubiéramos olvidado eso yo canté dos minutos la canción pero el hermano mío se quilló porque la canción duraba 15 minutos tiene que mucho se va a pegar en república dominicana cortada tiene que tiene que cortar un chica todo el mundo muchacho me dejó en 10 segundos hay una sombrilla por ahí a todo el mundo cantar un poquito de lo que es hey mister cantamos un poquito de eso yo no me la sé una botella de agua nosotros le estamos haciendo un daño al turismo al turismo mira ya venían cuatro cruceros venían cuatro cruceros por el país y ya se devolvieron estamos en el aire estamos en el aire es verdad y tú tú podrías tener una relación conmigo porque a mí me gustaría un hombre de tu calibre ya tú sabes podría ser podría ser pero que me falta para yo ser la mujer de mister blanco que te faltaría a mí te la sé un poco más como más reservada porque tú eres como muy suelta te veo como muy y de verdad verdad tú eres una tipa que eres demasiado picante y le manda al diablo cualquiera cuando realmente a trompa y en la casa no 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 ya no es de ahí mira mi teléfono mi socio mi teléfono cuando tuviste la separación de los hermanos tuyos que como como tiene un pegamento fuerte lo visto lo que tiene es un pegamento fuerte se le nota que tanto que tanto que tanto tenemos que administrar eso de lo invitado que van a estar invitados avísenme para yo quedarme de coger los libres esos días por ejemplo que tanto te afectó eso me afectó mucho porque doblete un pilar del género lo que pegaron doble el dembow en república dominicana que lo llevaron a dos francicos yo he intentado par de veces convencer a doblete a que vuelva a la vuelta pero yo no sé primer artista en el mundo que se retira de verdad fue doblete todos todos nosotros son mueca de mentira ok el retiro de darillán que mueca mueca nadie se retira así nadie 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 su mentira el arribo él por el momento está así el arribo él pero el arribo él fue como que se volvió fue se volvió cristiano pero tú sabes que yo me quito de ti yo voy a cantar si tú te llegas a retirar del género urbano capa que tú crees que va a pasar con él se cae porque que yo soy la vuelta le llegaste yo soy que mantengo yo mira yo soy artista y soy influencer y yo le doy risa al pueblo de verdad le llegaste el loco cuando cuando venga el loco que ven que lo que con el loco la gente yo llevo a los sitios los tígeres me sueltan mil mil dólares más por las locas por saludarte saludo por la felicidad que le dé el loco no ha pasado saco de besa y como yo le explico saco de besa saco de besa y como yo le quiera que yo llego como yo le explico le caminan al loco porque damas porque el loco le da risa eso es mira anabil como yo le explico esto a la gente de la iglesia que ven en este programa la gente de la iglesia yo no hay que descale nada porque miter bla miter bla un eminence un tipo que está en la regla tu relación con donald tron que tal va dejaron de llamarse ya tú no lo llamas donald tron yo estoy quillao porque yo debería estar en estados unidos ahora mismo sin tener que ir por eso porque lo bloqueo oíte sin tener que ir y que a consulado ni nada de eso tú ha ido tú ha ido a tu consulado ya te han guayado no ya ya yo viene girar para europa y para estados unidos nos vamos con mongo production con mongo production para europa porque nos vamos con elvis elvis martine el martín el bachatero con el martín el bachatero el martine se va el camarón se lleva a eeuu con el martine y con mongo production para europa próximamente yo te veo que tú siempre tiene como diversidad de proyectos que ha pasado con la fama poca la fama poca lo que pasó era que me estaba explotando demasiado era demasiado trabajo para mí solo yo era el que editaba yo era como que era yo que lo invitaba era demasiado demasiado para mí porque la mucha baja meterla vámonos para el bajo una pregunta cuántas mujeres han pasado próximamente escúchame a mí cuántas mujeres han pasado por ese cuerpo de míster blalafama tú sabes muy bien que la loca que pasa por aquí dame número yo soy la barriga más sexy de república el olifán mío el olifán mío el olifán mío eso te iba a preguntar también el olifán mío es el que más factura de república pero cuántas mujeres han pasado yo me meto ahí está la mujer pero cuántas mujeres han pasado por la vida de míster blalafama dame números poca poca porque no toita yo te lo voy a contestar todas las mujeres que han pasado por el cuerpo sexual de míster blalafama yo no yo soy un tigre yo no esta gente y yo no me voy a quemar con todos lados en ningún lado es muy por eso que la gente se vuelve loco cuando venga el loco porque a mí no me ve en ningún lado lo del olifán ve lo del olifán que lo más picante república dominicana el olifán tuyo te dejó mucho dinero porque tú cambiaste el carro comprar apartamento el carro mío lo compré yo el primer día que yo puse el olifán y desde el 2020 a la fecha como cuánto ha generado tu olifán total en total 6 millones de dólares por ahí sí 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 porque es que se te nota que tú tú aplicado mucho dinero y ahí loco yo lo sé son esta gente tú dejaste tú dejaste de hacer contenido polifán polifán no mi olifán está ahí prendido todavía y cuando no sé factura no yo no hago featuring con ninguna mujer ni con nadie una pregunta tú haces una colaboración tú haces una colaboración con mami king polifán yo tengo un vídeo de mami king en el celular pero con ella colaboración inútil yo tengo un vídeo de ella tú no de verdad yo lo tengo mami king pero todo el mundo no te siente exclusivo que eso anda por el barretero dime la verdad si tú tienes un vídeo con mi teatro para retirarte mi amistad no para que le quite el manager del perfil también aquí está lo de ahí sí mami king por ahora tú conmigo mami mírame el favor no me haga ofendente que estoy callada meterla meterla el regalo más grande que está que te ha regalado una jeva que tú hice no rompe una merced de cuadrado el regalo más grande sí que te hayan hecho a ti uno de las mujeres tú ya que tú dices que tú dices que tú digas guau dale déjame pensar porque no 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 vengas ni que pensar que después la gente va a querer que tú hablas una mentira la gente no no la realidad loco dale un poco nuevo ahí atrás no pero de por dios señores respeten al invitado de por dios calcula 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 en este momento porque ha sido tanta vaina que me ha regalado no una cadena una cadena fue ha sido el regalo más grande por el costo de cuarenta mil ocho millones de pesos y si tú quisieras conquistamos que es que regalo tú le doy regalos lo más y qué pasó con esa cadena los regalos que yo doy es hombre y vainas y le llegaste que tú piensas de la mentira pero tú sabes que hay unos artistas que los artistas los que vivan hablando saco mentira no habla mentira el único artista que no habla mentira en república comunicar el loco bebe agua 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 el día de ayer el día de ayer mi teléfono atención el día de ayer en sin filtros radio show estaba buloba verdad sí yulay le preguntó a él que como que que se basa su riqueza y ella le dijo que él es un rico de mentira tú crees que era un rico de mentira puede hacer porque todo el mundo yo veo que dice dice que ese más hablador de buloba es verdad yo he escuchado eso yo he escuchado eso a todo el mundo le ponen es verdad yo le he escuchado pero él tiene una fama de que él la te a la mujer tú crees esos son esos son los que eso son los que eso son los que me lo matan mucho 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 mentira y te voy a decir la mentira más grande yo he visto vídeo la mentira más grande de las mujeres de todas las mujeres de república americana dije que le gustan grandes son mentiras que hablen señores de radio no le gustan normal el matando con una y yo matando al lado de quién al lado de que el pana yo estaba como que tienen soga le llegaste y las mujeres se pasan para mí eso que son que están huyendo y dicen no no yo no quiero hablar contigo y se le va a encotorra para dárselo se le va a encotorra hay un tigre que te va a coger lucha para matar son los tigres con los tigres hay un tigre que está enamorado de ti para que lo sepa hay un tigre que está enamorado de ti tiene cinco millones de dólares y el tipo quiere que tú adivinen fuap tú soporta con esos cinco millones de dólares no yo no soporto a mí me gustan demasiado las mujeres sí sí de verdad demasiado 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 yo no te deje involucrar una una mami chula como ella tenerla pero mira de los ojos yo nunca estaría contigo nunca estaría contigo porque hasta que te quite la rasta un último mensaje y hablamos de los proyectos nuevos y todo eso viene un tema para dios que se llama creo en ti espérate 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 no ahí ya no salimos a ella nos devolvimos que te hizo que te hizo llegar a ese a ese nivel de hacer una 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 canción adiós a jesúas que porque cada vez que yo me la rinco a dios al otro día me llega algo bonito eso como algo increíble lo utiliza a dios no 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 yo no lo utilizo yo no utilizo a dios como dios sabemos que yo pienso en él yo pienso en el día y noche día y noche gracias a ver a que se sienta te amo señor gracias por morir por mí en la cruz cubre mi cuarto con mi sangre protege a toda esta gente que están aquí dame de la bendición mi señor jesús dame fuerza para echarse adelante no me deje caer en tentación líbrame del mal ayúdame a echar hacia adelante mi proyecto no deje que nadie ningún demonio ni ninguna cosa mala se acerca a mí señor protégeme de todo lo malo señor dame fuerza y sabiduría señor mi dios mi todopoderoso mi señor jesús mi dios que me dio la vida mi señor que murió por mí en la cruz señor gracias señor dale bendición a todas estas personas que están aquí en esta cabina señor ayúdamelo señor dámelo fuerza para que sigan hacia adelante en su proyecto señor ayuda a todo el que está viendo esta entrevista ahora mismo señor amén amén ayúdamelo señor no deje que nada malo me le pase señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amén los que dios 2 99.3 al ofoque fm